Del 17 de febrero al 6 de marzo fueron liberadas 288 personas, de las cuales 278 fueron libertades anticipadas y el resto fue por amnistías, de las cuales recibieron amnistías 4 mujeres y 6 hombres. En el total de preliberaciones desde que se inició este programa se llevan 5.066, 243 amnistías, en total son 5.309 personas.